Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de High On Life. El primer episodio, bueno, fue un poquito extraño todo. Es verdad que a nivel de rendimiento y demás, el juego hace cosas bastante extrañas. Es verdad también que el juego se ve muy bonito y es cuanto menos colorido y llamativo. Vamos a ver hoy qué tal y a ver con qué nos sorprende esta vaina, la verdad. Recuerda que esto es un resubido de la plataforma que no puedo nombrar y que te puedes suscribir a este canal para ver un montón de series y un montón de vídeos también resubidos de nuestros directos. Un besito y vamos a jugar un poquito. Vale, vamos a probar. El problema de este juego es que no se callan en ningún momento, tío. La pistola cansina. Es que si solo fuese la pistola... ¿Sabéis? Si solo fuese la pistola... En la escena cancino, sí, eso sí. ¿Puedo comprar...? En teoría puedo comprar mejoras, ¿no? Más velocidad que puedes... A ver... Más rápido... Para recorgar más rápido. A ver... A ver... Esto hace que reboten... Esto es más munición. Vale... Es que esto son mejoras pasivas, ¿no? En teoría le voy más rápido. Recargo más rápido y demás. De hecho, ahora... Rebotan los tiros. Entiendo que la... La idea del juego es que yo utilice esto bastante, ¿no? ¿O qué? Le he subido un poquito al juego, ¿vale? Host Parking Ticket. Bueno, vamos para la siguiente misión. Douglas. Dice jefe de entrenamiento y tortura del G3. Entrena a los nuevos reclutas de las instalaciones del G3 en Drek Town. Es un fiestero impredecible con un gran problema de abuso de drogas. Están en situación delicada con el G3. Hola, Joshua. Bienvenido. ¿Cómo estás? Vaya pantalla de carga, ¿eh? Intensa. ¿Tú qué haces? Pues estamos aquí con el segundo directo de este jueguito. ¿Lo empezamos ayer? Hostia, vaya pantalla, ¿no? Se ve que te cagas, ¿eh? Vale, hay que ir para allá. Gente, ¿queréis que os mueva... Para este juego al menos... La cámara un poquito más para arriba para verle la cara al bicho? Pero deberíamos ser capaz de hacerla en una ciudad directa si solo, ¿sabes? Trudimos a través de la cara al bicho. ¿Estás seguro de que puedes navegar a través de esto? No puedo ni saber en qué dirección vamos más. Es que, gente, por ayer la tontería de habernos puesto a mirar tantos cofres... Sabéis, por la tontería de ayer, haber recogido tantos cofres... Hoy hemos podido comprarle un montón de mejoras a... Un montón de mejoras a las armas. Los bichos, tío, son feísimos. Mira, hay un cofre, ¿ves? Es que ayer encontramos muchísimos cofres, ¿eh? No, 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 no. Ahí no llego ni de fly, vamos. Pero allí... Vale, eh, puta madre. Uh. Ni, un coleccionable. Uy. Hostia, no me he matado de milagro. Hostia, soy buenísimo, la verdad, ¿eh? Oh, 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 cuidado. Hey, hold on. You know, maybe we can use that to our advantage. I am so proud of you, son. You look so good, son. You look so good, son. Vamos con la escopeta, ¿o qué? Que allí no la usamos. Bueno, la usamos casi. A veces se me olvida que tiene un aspirador. Este arma está hecha para que tú utilices el ascensor, se acerquen y le puedas pegar un putiaso. No, 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 no. Perdón. Gente, sigo con tos, por si no lo preguntáis. Hay que ir ahí. Pero si voy ahí, ¿qué pasa? Pues no puedo ir aún. Tengo que ir por la tirolina. ¿No me van a dejar pasar? A ver, está hecho adrede. No. Pues no puedo hacer nada aún. Ah, vale, claro, no puedo. Uh, ahí hay un coso, ¿eh? Y ahí no puedo... Bueno, sí puedo subir, puedo subir por aquí. Y aquí... Bueno, al otro lado hay un cofre, ¿no? ¿Dónde estaba el cofre? Lo he visto. Ahí va. ¡Dónde está! ¡No puedo subir. ¡No puedo subir. ¡Sí! 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 Lo vas a matar a todos, ¿no? Con todos los cadáveres hay. Es Jackie Mc&Cheese. Déjame dejarte en un secreto. Este borde nunca se está fijado. Si lo fijamos, estamos fuera de trabajo. Así que estamos tomando un tiempo dulce, ¿sabes? Ok, nos vemos luego, entonces. Oh, mira quién está atrás. Oh, joder, bien, adiós. Ahí hay un cofre, pero no sé cómo voy a poder cogerlo. Y aquí detrás no hay nada. Oh, mi Dios, rudo. Los controles hacen cosas más extrañas, gente. De verdad lo digo. Hacen cosas realmente extrañas, eh. Del parlo de que te rapas, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? S. ¡Incomendor hambre! ¡Sí! ¡Mop Ch CM deG. ¡Ja-dronas! Las mejoras que le hemos puesto a la pistola son Cristo Vale, y ahora esto está hecho para La madre que los parió Qué mal funciona eso, tío Qué mal funciona eso Lo habéis visto La madre que los parió La madre que los pariós La madre que los pariós Hey, buen trabajo No fue una cosa difícil, pero buen trabajo Me ha matado Qué brigo, dice el cabrón, eh Es que he cambiado de arma sin querer, tío Cago en la puta ¿Desde dónde salgo? O sea, este mundo no carga como muy mal ¿O soy yo? No, no puedo llegar No, ahí no puedo llegar Vale, ahora sí Ahora un momento Yo venía buscando por aquí porque digo Seguramente se pueda llegar al de abajo Pero no Pero no Todos los días Todos los días Me cago en la puta, tío ¿Estás cago en la puta, tío? ¿Estás cago en la puta mientras estás hablando con nosotros? ¿Qué ha hecho? Oh, bueno, gracias, Grundy Mira todo el meao en el suelo, tío Vale, ahí arriba hay un cofre Ah, ahora salta el combate Ok Oh, gente, vamos a las hostias Buah, es que las mejoras son un tema, eh Get ready for another wave, bounty hunter Oh, there's more of them Wow, this is just like a real old west shootout Ya know, pretty cool, huh? It's cool It's, uh, uh, what do they call it? It's, it's diverse We got a diverse palette of things going on here in this game, you know? We got an old west shootout. Who would have fucking thought, you fucking bitch? You fucking stupid bitch, I'm sorry. You know, listen, this is an old west shootout, it's cool. Stay away from me too long. Fuck me. I bet this one. Tiene que haber bastantes cofres por aquí escondidos, porque la zona es súper amplia. La escopeta es una pasada. La escopeta es una pasada, tú. Vale, y nos quedan los enemigos de allí, de aquel lado. Me molaría tener algún tipo de rifle de asalto, tío. ¿Y este parkour? ¿Me lleva a algún sitio más o ya está? You walk I'll talk, and shoot. Yeah, yeah. Shoot it, shoot the can. Fucking lamb. Ooh, more drunk recruits. What the fuck are you guys? I'm gonna be asking if I faint to talk. I'm not the secret's like a red hammer. Cancelé mi suscripción a Netflix Hay un café ahí arriba que lo veo Vale, ¿cómo coño llevo ahí? Ah, ok Vale Si paso por aquí entiendo que me moriré Entiendo que me moriré, ¿no? O sea, esto no puedo cogerlo aún Pero con algo que no tengo todavía ¿Y cómo coño llego ahí? No puedo, ¿no? O sí puedo No, no puedo ¿De aquí ni nada? Vale Esto me recuerda a la Junker Town Del Overwatch Ah, mira que más están ahí, coño Don't be dead Don't be dead You're high? Seriously? You mind if we, uh, kill you real quick, asshole? Ya está, ¿no? Oh, you want to talk to me? You got some questions for me? Pero I mean, do you like sitting here guarding this gate? Seems kind of boring Oh, I hate it Worst job I've ever had All the new G3 recruits come busting and out all day And all hours running around Shooting the place up and causing trouble I'm always really freaked out I'm gonna get shot and die, but Hey, it's a living So, uh, you know, I'm just Just making small talk here, I guess But what do you What do you do for fun? Oh, plenty I usually go down in a drag town and get fucked up I love doing fergals But I've been hearing great shit about those new humans Yeah, I've been saving up to try some out Oh, 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 and I've been bingeing Space Version Frasier En teoría, tengo que Tengo que reventar a todos los del Los del cártel de aquí Para que me deje entrar, pero Como no estén ahí al fondo Andamelo Oh, that hit the spot Oh, you're gonna kill me? All right, looks like things have quieted down A little bit, you know? Thanks to us, you know? Quite a team we are Anyways, uh, let's, uh Let's poke our way into drag town now Let's go to drag town ¿Y esto? ¿Estás seguro que no estás cansado? ¿Y esto qué coño es? ¿Qué es esto? Pero una zona para después Es igual Desde el otro lado era más fácil acceder, creo Pues está igual Está igual Vale, pues yo creo que ya estaría, gente No sé Es que no encuentro nada así más O sea, no encuentro ningún otro acceso Para... Ni más enemigos Mira, arriba hay un cofre Está guapo La verdad que los diseños son una pasada De escenarios y demás, eh O sea, pues la parte artística La dirección artística es una bomba Pero es verdad que... Muchas gracias por salvarme ¡Oh, Dios mío! Gracias Pero, ¿sabes? Me parece que... Me parece que me hubiera... Así que ahora... No sé Voy a pensar sobre eso Nos vemos luego Como os dije Como os dije La parte artística Me parece una pasada Sí, buena cosa que te gusta correr ¿Eh? ¡Has hecho! La ciudad está limpia Ahora No sé cuántas veces he dicho a los recruiters No causar problemas O si alguien va a matarlos ¡Has dicho que ellos ¡Has dicho que ellos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás a jugar en la G3? ¡Tienes difícil! ¡Soscríbete a tener a alguien como tú! Es que al final La armadura esa que tienen Son bichosas y todos ¡Uuuh! ¿Estás subiendo a Drag Town? Es mucho cooler que Old Town Old Town es un bolsillo pincel, te diré eso mucho ¡Me odio a Old Town! Solo estoy aquí diciendo a la gente cuánto Old Town es lo que hago Eso es mi... Eso es mi... Eso es lo que me da mis rocas Artículo 3 ¡Suscríbete! 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 The G3 Tengo tres chicos ahí, y son un poco felices de Trigger. No me toques. ¿Estás buscando la gloria? ¡Suscríbete al canal de G3! Mi nombre es Douglas, el chief de G3 de entrenamiento y la tortura. Ignore ese segundo video para este video. Esto fue solo sobre entrenamiento. ¡Dios, mierda! ¡Ahí está Douglas! ¡Ahí está! 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 La verdad que los bichos son raros. Ok, Douglas, otra vez. Esta ad es acerca de la tortura. La última fue acerca de reunir a la G3, pero esta es acerca de lo que me encanta la tortura. No es un ad ad para nada, es solo un recorrido de que parte de mi trabajo es también tortura a personas. Enemios de la G3. Rápidos estrangeiros que me parecen divertidos. ¡Alguien! ¡Torturaré a quien sea! No importa, no importa para mí, solo me encanta hacerlo. Ok, eso es lo mejor. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Entonces, ¿cómo se convirtieron a Mothers Against Violence? Bueno... ¡Mothers Against Violence! ¡Uff! ¡Bueno, eso es un arte! ¡Guau! Entonces, esto es lo que se ve a una ciudad de la G3. En todos modos, sí. Estoy emocionada de reunir a la G3, pero... Voy a perder a mi esposa y 6 niños. Oh, sí. Yo me maté antes de ir, así que no me sentiría mal. ¡Guau! Es tan inteligente. También lo haré. Voy a matar a mi esposa y a los niños, así que no les perder. ¡Guau! ¡Guau! Así que, como decía, mi hermano me dijo que Douglas está realmente en la tortura. Como, ¿sexualmente? ¿No importa? Sí, para mí, tiene que ser sexual. ¿Por qué me estás diciendo esto? No te lo sé. Oh, maldito. Sí, es que lo estoy explicando. Bueno, ahora ya sabes. Haz lo que lo quieres. No, no estoy haciendo nada con ello. No, no lo haré nada con ello. No se, no lo haré. ¡Cuidado! No, no lo haré. ¡Cuidado! 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 ...- ¿Es un asteroide? No voy a mentir, es un buen lugar para esconderse. Pero sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, sigamos. ¿Qué puedo esperar aquí? Hello there, my child. I'm from a sweet little organization called Mothers for Violence. And you're about to enter a sector of my work here. That's right. It's Mothers for Violence. Whoa, look at that. Look at that. They got their fucking dealing with some griebles over there. Dumb fucks. Okay, shit. I guess I'll just kill them all. That's for ruining my life. Casi me mato, chavano. Okay. Vale. 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 ¿Quién me sigue? Ah, me decían de ahí, todavía. Hostia, es que a los pequeños le haces hasta aquí Con el cuchillo Bastante increíble, la verdad Vale, ahora Podemos mirar porque Hay loot Ok Y ahí arriba Debería haber otro Y ahí está Lo que tengo que ir es a venderlos ¿Sabes? Lo que tú quieres es a venderlos Los escenarios están chulos, en verdad Wow Wow, a real G3 training facility Maybe Douglas does the training in person ¿Verdad? Ok Ok, listen Let's try to get inside God damn it Ok, we're gonna need to find some way to get in If you get gooped, I can let you in And you need that protection For training exercises Can be a little dangerous If you touch me again, I'll leave you ahead ¿Verdad? Oh, no Pssst Hey, hey, you Check this out I got a goop here You're gonna love it You can use it to sneak in Come over here How old are you? Hey, Ada Thanks for coming over here I'm the goop guy around these parts I'm the goop guy I do goop stuff No sé por qué Creo que es lo que Oh, my God No, it's not what I was thinking It would be Oh, oh, this fucking Oh, my God The smell Oh, my God I'm gonna fucking throw up Ok, ok, I'm alright Ok Oh, my God This better fucking Hey, look at you You're all gooped up I gotta be honest It won't last long It's not the real stuff So, you better be Oh, looky here We got another Gooped up G3 recruit Fee advice that the G3 cartel Is not responsible For any life-threatening Ingrid you may incur On these premises Are you fucking kidding me They have some whole thing prepared Shut the fuck up It's starting Welcome, welcome, welcome I'm sure you already know Who I am But for anyone living under a rock I'm Douglas G3 chief of training and torture And wouldn't you know it I like to blur those lines a little Training, torture What's the difference, I say Look to your left Now look to your right Both of those people Are gonna die today You are about to jump right Into an accurate Warp-based simulation Of what it'll look like To be on the real battlefield And let me tell you You're probably gonna die But hey If you don't You get to join the G3 Big whoop Alright, that's it Lock and load, fuckers Oh my god, it's that Alright, shut up I got torture It's the most 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 We got a rescue Jesus, these fucking Merkeloids Oh fuck, here we go Here we go I hope it's not too difficult Ojo, muchas gracias Por ese beat Pero, ¿contra quién peleo? What do you think about boxes? Nobody gives a shit If you kill them ¿Peleo contra ellos? Ah, también Vale Vale Ya no, ¿o qué? Ya no, ¿o qué? ¿Quién está hablando? 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 Me mando el logro Perfecto Queda uno Bueno, quedan los drones estos, ¿no? Ya más enemigos aún, tío Queda uno Queda uno Cuidado Es que hay demasiados Es que hay demasiados enemigos, tío O sea, ya hay un momento que ya no sé qué hacer ¿Desde dónde salimos? ¿Desde qué oleada? ¿Desde el principio del...? Hostia, pero desde el principio esto es una zumbada Es que además solo me atacan a mí los cabrones ¿Sabes? Los pequeños los voy a matar a cuchillo y ya está, tío Porque es que... Es que si no es imposible, yo creo Es que hay temas... Hostiaos, bichos Me explico Es que además solo me atacan a mí No, no, no No, no No, no 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 Como parrito Vale Vale, voy a cargarme los voladores primero Vamos a ir más despacito Es que, tío, spawnean detrás Me jodas ¿Sabéis? Ese fuera Ese fuera Fuera Y me queda Y me queda por aquí un infeliz ¿Quién queda? Aquel Ya está, ¿no? Ah, que siguen viniendo La madre que me parió Loco Loco, es que tengo que lidiar con este Mientras están cayendo todos los demás ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué es esta? ¿Pero qué es esta bossfight? Es que Es que... Es que... Los controles no responden muchas veces con lo que tú estás haciendo Es una fumada, tío Sé que no tiene sentido, pero es que... ¡Dios! Madre de mi vida Vaya... Vaya zona, ¿eh? Vale, no hay más cristales Entonces... Lo que tengo que ver es dónde los... Vendo Perdón, gente ¿No hay nada aquí? ¿No hay nada aquí? ¿No han puesto nada? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y por qué coño no bloqueas el...? ¿Por qué coño no bloqueas el camino? No... ¿Me explico? ¿Por qué no...? ¿Me explico? ¿Por qué no bloqueas y ya está? ¿Entrada? A ver... Más daño... Más daño... Más daño... Yep... ¡Muy bien! Estoy feliz de que encontraste algo que querías Solo tengo este trabajo porque soy tan bueno en dibujar a personas Mi seguimiento deja algo que sea deseado ¿Multibaba no lo veo? No lo veo tan último A ver... Mejoras... Es que este había inflado, eh... Viro... Pero entiendo que se acumulan, ¿no? ¿O no? El pulpo de mierda, tío El pulpo de mierda El pulpo de mierda El pulpo de mierda ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Swoopi y Frupy ¿Verdad? ¡Verdad! 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 No puedo esperar para introducirlos a ti y decirles sobre todo lo que hiciste para mí. Necesitan buenos, fuertes modelos. Oh, Plymming y los niños probablemente están tan asustados sin mí. Espero que Douglas no los torturó ahora. Ya está, ¿no? Sí. ¡Guau! 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 ¡Lo hiciste de nuevo! La oficina de Douglas no es demasiado lejos de aquí. Voy a ir adelante. ¡Te veré ahí! ¡Jesús de Dios! ¡Douglas va a matar a Dr. Juppie! ¡Mira cuánto malo es Dr. Juppie! ¡Lo olvidéis! Esto es una denuncia urgente. Este sector ha sido temporariamente designado como una Mothers 4 y contra la violencia de violencia. ¿Qué? ¿Sabes? Eso parece como la oficina de Douglas, pero no podemos entrar en ese camino. Tal vez podamos ir por ahí. Voy a adquirir por el secundario, tío. ¿Cómo podemos encontrarlos y matarlos? ¡Hey! ¡Es un maldito! ¡Que ha habido en sus ejercicios de entrenamiento! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vamos! ¡Estoy muerto! ¡Muyerto! Ah, mira. Era un camino secundario. Para llegar hasta aquí. Era un camino secundario Feos, feos, eh Hacen te leñecos, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. I guess the party isn't over yet. Come on, shoot some slime out of my trick hole. What's so gross about that? Fuck you, G3 scum. What's so gross about that? What's so gross about that? No, en ello estoy. Se la tiran. Vale, hay que pillar esta tirolina. Pero... ¿Algún cofre por aquí? ¿Pillaste el juguito que te enseñé? Eh, no, lo tengo que pillar Pero es que seguramente esté en el Game Pass también Entonces, espero que te digo que Tiene que llegar ¿De qué va el juego? Básicamente los alienígenas Se invaden la Tierra para convertir a los humanos En drogas y Te teletransportas a otro planeta Porque matas a uno de los A uno de los aliens Y tiene este arma, la liberas Y te va ayudando para vengar a tu planeta Y acabar con el cártel Que quiere convertir a todos en drogas Y ese es el argumento del juego Y estás matando al cártel ¿Qué chucada es esta? Bueno La madre que me parió Pero yo que soy buenísimo O como Pero Es el malo Mira la rana tú triste Hijo de la grandísima puta Hijo de puta A ver, tienes varias armas Más Jardracks Vale A ver La mecánica del jefe No es No es demasiado compleja Vale Vale Tien, me he comido daño Vale, este ya tiene el disco Se cae como un trozo De mierda Te he dado cabrón Vale Vale Cuidado Vale Vale Hijo de puta No Vale Van cambiando En diagonal Vale No lo veo Cuidado 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 Ya está, ¿no? Lo he matado ya Cuidado Por el culo Por el culo No, ni se ve Y si A ver, está guay como mecánica El problema de todo esto es que vamos a tener otra puta cotorra ¿Qué? ¿Qué? No, no, hola Bienvenidos a ti O Gracias por salvarme ¿Por qué? Como tú no estás muriendo ahí con algún tipo de favor de mí Hola Soy Fweezy Gracias por salvarme ¿Cómo es eso, dipshit? Ahora, vay, utiliza mi bubola de tiempo para escapar a través del gran fan en el corner Amigo, ya puedo usar lo del... Hey, si quieres ser cool, ¿verdad? Te vas a encontrar realmente rápido que soy el mejor Gatling La más inteligente, la más útil, la mejor de la... No, 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 no Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? the hold of these humans Were spread thin over on earth and I need more truיח immediately not to mention things are gonna start heating up all over the galaxy as demand goes up big things are happening deadless get excited and get your fucking shit together okay, yeah Fuck that uh Ah, aquí está la Gatling Ah, es para hacer combo con el cuchillo Ah, ok 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 Vale Ah, amigo Primero, con esto lo llenas de cristales Y con esto lo explotas Entiendo Ah, jesus Vale ¿Cómo? A través de cobertura Ah, jesus Ya sabes, puedes usar esa bomba de tiempo en la G3, también. Y intenta descargar la bomba con mis cristal. Y luego verás, ¿qué es el mejor de los Gatleons? ¡Ah! ¡Qué buen equipo! ¡Puedo sentirlo! ¡Suscríbete todo lo que digo y nunca usen los otros Gatleons! ¡Ostia tú! ¿Y qué es el próximo? ¿Tienes la bomba en algún lugar? ¡Vamos a hacer eso! ¡Nos podemos cerrar esto! Vale, ¿aquí por qué puedo bajar? ¡Ah! Porque aquí es por donde he venido antes. Pero. Vale, y esto ya lo puedo coger. Pues creo que ya tengo... Bueno, me faltan algunas armas, pero ya están casi... Bueno, creo que quedan dos armas por tener. ¡Hola, niño! ¡Un otro lado! ¡¿Eh? ¡Great trabajo! Pero, eh... ¡Hey! Hay algo que deberías ver. ¡Vamos a mirar después de que te vayas tu bauta! ¡Bien! 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 ¡Vamos a aquí! ¡Hola, ciudad de Blim! ¡Eso es Klug Nugman! ¡Vamos a Blim City Magistrate! ¡As you all know, I'm working hard to flush out all the crime and drugs from our streets! ¡I'll be the first to admit, we haven't made much headway in the fight against the G3 cartel! ¡Ahora, ahora! Now, catch this next bit. ...all about to change. We've learned of a bold bounty hunter who's been bravely taking this G3 matter into their own hands. You hear that? He's talking about you! ...they've already dealt with two of the cartel's most powerful officers. Yeah, you got lucky. I am not too proud to ask for help in our war on drugs. Bounty hunter, if you're listening, please consider joining forces with the good people of Blim City. I hope you'll choose to come forward and meet with me personally at my office in City Hall. Yeesh, desperate much? Can he even help us? I already told him you go. Oh, great. No, don't start. Trust me, he's legit. This guy's been anti-G3 since before any of you were even in diapers. Honestly, I don't know if Gatlin's even wear diapers. Just head through there. The Klug's expecting you. So, uh, what kind of stuff did you do in here? Like, anything gross? You have to tell me. Like, seriously, come on. We're best friends. Come on. You know how hard it is to get a meeting with the magistrate? Don't keep him waiting. ¿Y la hermana? Todo con dibujos de payasos. Gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mañana más y mejor. Voy a ver si podemos hacer alguna raid. El juego no es muy largo, entonces no quiero tampoco reventarlo en dos días, porque si no va a ser un poco tema, ¿eh? Va a ser un tema si me lo cargo en dos días. Llegó justo. Sí. Me voy ya, tío. Bien.